Amigos, vamos con lo último de la información, este caso indignante que se ha registrado en Guarmey porque un sujeto ha atacado a su pareja, le ha arrancado, según los reportes médicos, parte incluso del labio porque ella salió tarde del trabajo, porque demoró en salir. Esa era la excusa para este sujeto, para este salvaje, que lo que hace, miren ustedes, es agarrarla del cuello, la va jaloneando, sus compañeros son los que están atentos, viendo además lo que sucede porque la agresión se registra al costado de su centro de labores, ellos son los que intervienen para salvarla y le reclaman a este hombre cuando ven además a su compañera golpeada, miren como la joven lo que hace es tratar de agarrarse el rostro, ahí está una de las trabajadoras que es la que le increpa a este salvaje por golpear a su compañera de trabajo. Son todos los compañeros los que salen a defenderla y afortunadamente se ha logrado que este hombre termine siendo detenido. Las imágenes son indignantes porque se trata de un hombre que golpea a su pareja, que le arranca además parte del labio solo porque se demoró en salir del trabajo. Afortunadamente, como lo decíamos, son los compañeros de labores de la víctima los que han logrado que este hombre termine detenido. Esta es la señorita que ve la agresión hacia su compañera, le avisa de inmediato a otros compañeros de trabajo y todos van a defenderla. Para que nos amplíe el tema, cómo se encuentra la víctima, dónde está además el agresor. Luego de ser detenido estamos con Fran Riuso, que es nuestro corresponsal y nos tiene por supuesto toda la información. Fran, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Cintia. Efectivamente, este caso que ha conmocionado a toda la provincia de Guarmey debido a que este sujeto de nombre Cristian Puritaca Gutiérrez agredió tanto físicamente a su pareja de nombre Rosa Ochoa, debido a que, como mencionaba Cintia, ellos se encontraban, o bueno, ellas se encontraban con sus compañeros de trabajo previos para poder salir y festejar, digamos, de una otra manera el día de trabajo, ayer, el primero de mayo. Ella se encontraba, menciona que se encontraba realizando arqueo de caja y no vio, digamos, con atención el celular, el cual es su pareja sentimental en ese entonces. Entonces, Puritaca, el señor Cristian Puritaca le estaba llamando, ella luego de ver el celular sale del local a responderle el celular y se encuentra con él, se encuentra con Cristian Puritaca, al cual él la agarra del cabello, la jala del cabello, la horca y ahí en un momento de discusión por lo que no le respondía el celular y él quería que se vayan a una reunión familiar que tenía, la mordió, le mordió en el labio arrancándole parte de ello. Ella fue trasladada al hospital para que pueda ser atendida y gracias a Cintia, menciona que gracias a los terrenos que estaban cerca del lugar, pudieron impedir que este sujeto pueda huir y de esa manera sea detenido y trasladado a la comisaría de UARMEI. Estos hechos fueron el día de ayer a las 8 de la noche, Cintia. El sujeto en estos momentos se encuentra detenido y también Rosa en estos momentos, ella se encuentra exactamente ahora dando sus declaraciones en la comisaría sectorial de UARMEI. Ella lo que exige también es que se haga justicia debido a que ella trabaja realizando también shows infantiles y por la gravedad de las lesiones que tiene en el labio inferior, de la mandíbula inferior, digamos que no podría realizar los eventos que ella tiene o como también desarrollar su vida cotidiana, porque prácticamente le falta casi la mitad del labio de la mandíbula inferior. Claro, y tenemos además, Fran, las imágenes también de la captura de este sujeto, porque vamos a compartirlas de inmediato para que los televidentes puedan observar además el rostro de este hombre. Lo que nos contabas, Fran, y lo que había referido la víctima es que no es la primera vez que la agrede de esta manera, ¿cierto? Además, tendría antecedentes de agredir también a otras mujeres que por temor terminaron callando. Ahora, lo que hay que resaltar, lo que hay que además aplaudir, es la intervención que realizaron las compañeras de la víctima, que son las que impiden que este sujeto pueda fugar, las que lo rodean por completo hasta que llegue la Policía Nacional. Y ven ustedes allí el momento en el cual este hombre termina siendo detenido por arrancarle parte del labio a su pareja. La había llamado, como lo ha contado nuestro compañero Fran Riuso, que está en la cobertura además de esta información. La había llamado para que salga del trabajo. Ella lo hace y lo que hace es golpearla y morderle el labio. Un salvaje definitivamente, Fran. ¿Y sabes de otras denuncias que se hayan interpuesto contra él? La situación, o bueno, digamos, las mismas agresiones que este sujeto ha realizado es con su misma pareja actual, con Rosa Ochoa. A lo cual ella también, el día de ayer, sus amigos ahí mencionaban que ella habría callado este tipo de agresiones a la familia del sujeto de Cristian Curisaca. Habría callado a Rosa estas agresiones ante la familia y no habría realizado, digamos, la denuncia respectiva debido al temor que ella sentía porque no era la primera vez que este sujeto agredía físicamente a Rosa. Es por ello que debido a la gravedad y también, pues, digamos, de una u otra manera el daño que le ocasiona a ella es que también se suscitan estos actos de detención para que puedan, digamos, de una u otra manera, Cintia, obtener justicia. Porque ella lo que pide es justicia debido a la gravedad que ella no puede desarrollar su vida normal, digamos, por lo que realiza shows infantiles. Ella ha sido agredida en repetidas ocasiones y la familia al momento ya tiene conocimiento de los actos. ¿Cuánto tiempo de relación tenían, Fran? Aproximadamente más de un año, Cintia, más de un año de relación. Bien, Fran. Con Cintia, digamos, de una u otra manera. Lo importante es que este sujeto ya está detenido. Ojalá no sea puesto en libertad por las lesiones, además, que le ha causado a la víctima y el salvajismo con el que ha actuado, ¿no? Morderle, arrancarle parte del labio. Realmente terrible lo que ha ocurrido con esta joven que callaba también por temor, callaba además por la agresividad que este sujeto mostraba continuamente. Un año de relación, sus familiares desconocían de toda esta violencia de la que era víctima y afortunadamente, gracias a la intervención de sus compañeros de trabajo, es que ha terminado siendo detenido. Esperamos que la Fiscalía no lo deje en libertad. Gracias a Fran Riuso, nuestro compañero, que nos informa desde Guarme.